... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro bloque de tecnología acompañado hoy por nuestro querido amigo Enoch Aguiar. Gracias por estar aquí de noche y acompañarnos. Un placer, un placer de verdad. Y hablar de estos temas que siempre son recurrentes en una sociedad como la Argentina con 40 millones de habitantes, 40 millones de teléfonos y casi ninguno funciona. ¿Qué nos pasa de noche? Pasa que mucho antes de que fuera elegido el Papa Francisco, en telecomunicaciones hicimos un milagro. ¿En serio? Lo que logramos, que no se logró en ningún país, es transformar la telefonía móvil en fija. Porque si te moves, perdiste. Es increíble. Los teléfonos están tan mal desde ese punto de vista que la gente no puede escuchar, se acerca a la ventana, busca. Es muy divertido. Permitime hacer una pequeña broma al respecto. Vos sabés que las empresas están por cambiar sus nombres, sus marcas. Personal se va a llamar solitario porque te quedás hablando solo. Claro se va a llamar confuso porque parece ser que tu interlocutor te habla desde adentro de una bañera, no se escucha muy bien. Y después Movistar, a efectos de adiestrar, digamos, a su cliente para un mejor uso, se va a llamar quieto estar. Porque si cambias de lugar, perdés la señal. No, somos el único país que está comprando cada vez más teléfonos inteligentes para ser aplicados sobre redes estúpidas. Qué increíble. Terminé, terminé. Pero no, no es una broma. Refleja, refleja una realidad. Esto está sucediendo por tres causas, muy rápidamente. Falta de competencia, falta de frecuencia y falta de inversión. O sea, falta de competencia. Antes eran cuatro, ¿te acuerdas? Más Nextel, cuatro y medio. Movicom se fue porque fue absorbida por Movistar, son menos jugadores. Pareciera ser que cuando uno sube el precio, el otro también, ¿no? Que trabajan medio coreográficamente frente al usuario. O sea, no hay competencia. Falta de inversión. Falta de inversión y eso lo ha marcado la Secretaría de Comunicaciones muy recientemente, el nuevo secretario, al decir que las empresas normalmente deberían estar invirtiendo el equivalente de entre el 15 y el 20% en el largo periodo, ¿no? Sobre sus ingresos. Y estamos mucho más cerca del 10 al 15 que del 15 al 20. Estamos en la franja baja y eso es muy malo. Comparado con otros países, en cualquier lugar del mundo se da eso. Y después lo que también falta son frecuencias. Las frecuencias son los caminos del aire por donde van nuestras comunicaciones, como EM, FM, pero los caminos del aire para el aparatito celular que no puedo tener prendido porque estamos en cámara, ¿no? Pero bueno, ese aparatito, claro, si éramos 2 millones, 4 millones, íbamos bien. Pero si la autopista tiene las mismas manos y somos 35 millones, 40 millones de celulares que están funcionando realmente y además que hacen mucho más que meramente hablar y recibir llamadas, sino que queremos ir por internet y enviar mensajitos, la verdad es que la autopista está que trina, no da para más. Es lo mismo que no es la Panamericana, querés decir, más o menos. Por eso digo, entonces hacen falta más frecuencias, pero si hubiera más frecuencias pero no hubiera más inversión, tampoco sería bueno. Son varias causas. El Estado dice que va a intervenir con una empresa estatal. ¿Vos creés que esto va a por lo menos permitir alguna mejora? Eso lo veo más dudoso. Lo veo más dudoso. Creo mucho más en lo que ha hecho la Secretaría... Viste que hay un nuevo Secretario de Comunicaciones que hace apenas un mes anunció un reglamento, un nuevo reglamento de control de servicios que es para todos los servicios de telecomunicaciones, pero va destinado muy especialmente al celular. Eso va a incidir directamente, espero que incida directamente sobre la mejoría de los servicios. En cambio, que el Estado brinde ahora un servicio celular, para eso tiene que instalar torres, redes... Pero torres hay que instalar 2.000, 3.000 en el país. Debería gastar 1.200, 1.300 millones de dólares para empezar a participar del juego. Ahora, aunque le diera muy bien el servicio al 5%, que ya es un montón el 5% de los usuarios, serían 2 millones de usuarios al cabo de un año, nos quedan los otros 40. Entonces, me parece que hoy en día, no es de despreciar una de esas iniciativas, no la comparto, pero tampoco estoy en contra, pero me parece que es mucho más interesante hoy en día apretar las clavijas del control y ver qué están haciendo. Transparencia con el usuario, que el usuario sepa que contrata, que pueda modificar los planes, que la portabilidad, el irse sea una cosa fácil. O sea, hay que ponerse del lado del usuario y ver que se enfrenta a unos monstruos que nunca jamás les responden y eso hay que acelerarlo. Y el Estado tiene que estar presente para rehumanizar la relación con la empresa que hoy en día es discando y escuchando musiquitas de respuesta. Claro, claro. Decime, Enoch, vos que tenés una visión, digamos, todas las veces que nos has acompañado nos has mostrado esta visión tan amplia que a veces no todo el mundo tenemos. La aparición de las nuevas tecnologías está claro que marca una diferencia, esto va a incidir y ya está incidiendo, obviamente, pero esto va a incidir y mucho en los próximos tiempos en todo lo que nosotros hagamos. Incluso, bueno, la última vez creo que lo tocamos y que a lo mejor no está de más abundar en ello... Hasta en la política. Exactamente, hasta en la política. Y este tema que tiene que ver con esta reconversión que se va dando, yo hoy no niego que yo ya miro televisión por internet, yo miro televisión por internet, estoy en la netbook, quiero ver noticias, voy, veo el televisor. Señor, es decir, este avance tan prodigioso que se da, pareciera que nuestro país a veces es un poco más lento porque la banda... ¿Cómo van a ser nuestros próximos tiempos, Enoch, si podés inferirlo a políticamente, digamos? No, 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 es que el hecho tecnológico se está dando, ¿no? La cosa sucede, como diría un autor teatral, la cosa sucede, evoluciona y es a nivel mundial. No es que la Argentina pueda frenar mucho, puede acelerar un poco más, pero no puede frenar tanto porque los desarrollos tecnológicos se dan a escalas prácticamente planetarias. Estaba hablando hace poco de lo que está pasando en China, hoy en día hay una sola empresa que tiene 800 millones de usuarios en telefonía móvil en China. Imagínate lo que es la difusión de estos equipamientos. Bueno, y lo que está pasando es que las tecnologías no son lo que importan. A medida que va avanzando la tecnología, lo que importa no es el hecho tecnológico que es impactante cuando aparece, uy, mira qué posibilidad tenemos, sino que esa posibilidad no es nada sin el uso humano de esa posibilidad. Y creo que la sociedad está cada vez más haciendo un uso mucho más inteligente de lo que se podía prever, en eso soy optimista, de estas alternativas que nos da la tecnología. Por ejemplo, el fenómeno que marca el siglo, diría que es lo que diferencia del siglo XX del XXI, es Internet. Y con Internet está explotando el conocimiento, explotando la comunicación horizontal entre la gente, no solamente las redes sociales, los chicos que están en Facebook o tuitear, pero es mucho más que eso. Hace poquito había un muy buen artículo en los diarios que decía que los chicos han incrementado sus relaciones personales directas porque están en las redes. Claro, antes conocían a 100 personas y se encontraban con 30, ahora conocen a 500 y se encuentran con 60. La relación es fuerte, pero están con más gente, pueden conocer más gente. Ha incrementado su socialidad. Mirá que curioso, un muy buen estudio hecho hace poco, cuando todos decíamos, che, están solamente en comunicación digital. Eso está sucediendo por un lado y además Internet tiene algo muy bueno para algunos y malos para otros. Para los que quieren monopolizar el poder, Internet difumina. En las empresas, no solamente a nivel político, en las empresas se sabe cuál es la nueva generación, que está al tanto, que está informada, que puede cambiar, que tiene diferentes opiniones. No estamos adentro de la pirámide del poder y solo podemos hablar arriba. Vemos, intercambiamos con muchos otros y tenemos, sentimos una mayor libertad de respuesta, de crítica. Esto está sucediendo. Entonces, también es cierto que Internet puede ser una sociedad de mayor control. Vemos gobiernos que utilizan Internet para controlarnos, para apretarnos, para vigilarnos. También, eso hay que luchar. Las libertades pueden estar en riesgo con Internet. No es todo bueno, hay que reaccionar contra eso. Eliminar la privacidad, generar control políticos, intentar manejarnos como el titiritero al títere. Pero también, hay que hacer políticas para eso, nos da una mayor capacidad de conocimiento horizontal, de iniciativa. Por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina con las manifestaciones, lo que pasó con los indignados en España, hace muy poquito en Brasil. Todo el mundo, las viejas estructuras empresariales, políticos, comunicacionales, dicen, ¿qué es esto que sucede? Que sucede aunque nosotros no lo hayamos impulsado. ¿Cómo es que sucede? Hay nuevos movimientos, hay una nueva dinámica, hay peligros, pero también hay alguna esperanza de que esto nos horizontalice y nos haga tener una sociedad como más humana, más abierta, en donde el diferente no esté tan lejos y podamos dialogar con él. Es una, sería un lindo camino, ¿no? Seguramente. De la tecnología. 30 segundos finales para una respuesta, porque ya me hicieron hechos señas. Vos que sos docente de Universidad de Buenos Aires, de Ciencias Sociales y demás, este fenómeno que los tecnólogos y los que tenemos avanzada en tecnología, tenemos un mayor grado de conocimiento. ¿Cómo llega a la sociedad normal, en carreras como la que vos, de sociología, como las que vos estás inserto? Llega, llega y muy fuerte, te sorprende, a mí me sorprende, iba a decir te sorprenderías, me sorprendo, cuando veo chicos que no son tecnólogos, justamente que no son ni por asomo ingenieros, que te explican lo que están haciendo para buscar, para subir, para, cómo están utilizando las herramientas informáticas que provee la red, el cloud computing, el drawbox, todas las herramientas que aparecen, no hace falta que yo lea una revista. A los 20 días, a los 20 días, a los 2 meses, un chico me dice cómo lo está utilizando inteligente. Yo miro y aplaudo. Buenas noches, gracias. Un placer. Siempre hay aquí, ¿eh? Gracias por la calidad de esta invitación. El programa sigue. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior, pública y privada. Universidad KS. Con el poder del conocimiento y del esfuerzo. Universidad KS. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar El futuro sos vos. Universidad Abierta Interamericana. 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 Gracias por ver el video.